Y volvemos para todos los escenarios de mi salta la linda, nuevamente la banda de oro, Fusión Procura llenar el vacío que mi amor dejó en mi, y si hace el tiempo te hará sentir, ahora mi falta en tu vivir, vivirás con otro amor Y en ese amor estaré yo, te robé las alegrías y no tendrás para vivir, vivirás tu presente con el pasado en tu mente, por todo aquello que te di y por lo que yo te amé Vivirás tu presente con el pasado en tu mente, por todo aquello que te di y por lo que yo te amé Procura llenar el vacío que mi amor dejó en mi, y si hace el tiempo te hará sentir, ahora mi falta en tu vivir, vivirás con otro amor Y en ese amor estaré yo, te robé las alegrías y no tendrás para vivir, vivirás tu presente con el pasado en tu mente, por todo aquello que te di y por lo que yo te amé Vivirás tu presente con el pasado en tu mente, por todo aquello que te di y por lo que yo te amé Y recordando grandes éxitos de la banda Cariño preciso de ti, amor para poder vivir, ternura yo quiero sentir, eternamente para ser feliz Dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor, dame un poquito de ternura, para alegrar mi corazón Vaya un saludo especial para todo mi gente de Metam, Rosario la Frontera y el Jardín Cariño preciso de ti, amor para poder vivir, ternura yo quiero sentir, eternamente para ser feliz Dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor, dame un poquito de cariño, dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor, dame un poquito de ternura, para alegrar mi corazón Saludo va para todas las FM's de mi salta ¡Claro que sí! ¡Hey, hey, 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 hey! La banda de oro Este tema va dedicado para todos los corazones enamorados de mi salta la linda Toda la vida no bastará para comprender todo lo que siento por ti Si hubiera vida después de aquí, no lo dudaría, la viviría junto a ti Dame la oportunidad de demostrarte Siempre, siempre, yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos, te vuelvo a ver Te amaré, yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos, te vuelvo a ver Te amaré Parajó, Estudio Record De Coronel Moldes Julio Oroquesa Toda la vida no bastará para comprender todo lo que siento por ti Si hubiera vida después de aquí, no lo dudaría, la viviría junto a ti Dame la oportunidad de demostrarte Siempre, siempre, yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos, te vuelvo a ver Te amaré Te amaré Yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos, te vuelvo a ver Te amaré Yo 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 te amaré